ah ah ahí es perfecto mucho más pero no puede cortar no? no porque tiene la blanca y la negra se esconde de nuevo en el caso un triple mira, entramos con el duple el triple esto tiene que ser que la banda de ese lado estaba buena no se, que eso es dos triples ya que se haga uno y va a ir con el cuerpo ya que me está entrando mira ya que me está entrando